Muy buenos días, qué bueno que estés con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Edith, Don Muchi, Carolina, un placer para mí estar con ustedes acompañándonos esta mañana. Mira, Claudia, la verdad que hay mucha gente sorprendida. Al ver todos estos movimientos que se hacían, que se revelan ahora con el caso de la Operación Coral, de movimientos económicos de un grupo de militares y una pastora, de miles de millones de pesos. ¿Y qué pasa? ¿No funcionan las alertas para detectar el lavado? Bueno, yo diría que funcionaron perfectamente, porque ahí están. En las medidas de coerción establecidas, 123 alertas solamente para el señor Raúl Girón. Por otro lado, también 19 alertas y etcétera, y estaban citadas en la medida de coerción. Lo que nos llama a preguntar es, ¿qué hicieron con esas alertas? Una vez el sistema las reportó y fueron recibidas por las autoridades correspondientes. ¿Dónde fue que se quedaron? Si en el ente supervisor directo, si en la unidad de análisis financiero, no se elevó luego, siendo un informe de análisis, si luego, si debidamente se llevó a la Procuraduría General de la República, y ahí durmió un sueño eterno, ya sabemos las razones por las cuales también están presentando la nueva administración de la Procuraduría General de la República, la falta de voluntad. O sea, todo eso es un cuestionamiento que no hacemos ahora. Y eso está comprobado, el hecho de que eso fue a la Procuraduría. Eso es lo que nos preguntamos. Si desde la unidad de análisis financiera levantaron su correspondiente informe de análisis y se lo remitieron a la Procuraduría General. Bueno, lo que pasa es, no sé si recordarán que el alto mando de la pasada unidad de análisis financiero terminó siendo a los muy pocos días de salir de ese puesto parte de la defensa de los hermanos del pasado presidente Danilo Medina o de algunos de los implicados en el caso que los incluye. ¿Quién es? La abogada que encabezaba la unidad de análisis financiero en la gestión anterior luego pasó a ser abogada de uno de los imputados del caso Antipulpo. Exactamente. Entonces, en alguna medida, primero, la legalidad o ilegalidad de eso en cuanto a las normativas de lavado. Y segundo, si eso, si en base a las informaciones que se han ofrecido, ¿te parece que eso podría haber impactado la capacidad del Estado de detectar este tipo de prácticas en la gestión anterior? Yo quisiera, perdónenme, para decirle a Claudia, porque escuché a la, y tengo de hecho la declaración de la fiscal que litigó dentro de la audiencia y dijo lo siguiente, es muy raro que no se produjera una alerta ni un solo reporte de actividad sospechosa. La fiscal Marina Elbrea, cuando imputaba al coronel Rafael Núñez de Aza, lo que se originaron fueron 123 reportes de actividades sospechosas, pero no hubo alerta. Esos 123 reportes de la banca, cuando la banca hace ese reporte de actividad sospechosa y se detuvo ahí, ¿dónde lo hace? Claro. Mira, para contestarle a Carolina, lamentablemente queda ahora una duda, muy lamentable. Y yo no dudo del equipo técnico de la unidad de análisis financiero, pero sabemos que lamentablemente se puede dar ocasiones donde el liderazgo de una institución puede poner un poco de trabas para que los procesos fluyan correctamente. Y lo que queda ahora es un poco de duda, ¿verdad? Dado la actuación de que la cabeza anterior de esa unidad de análisis financiero pasa a ser la defensa de uno de los imputados del caso Antipulco. Solamente queda eso, esa duda es muy lamentable. En cuanto a tu pregunta, Edith, efectivamente son reportes de transacciones en efectivo. ¿Qué pasa? Ellos permean el sistema bancario a través del banco de reservas. Y como vimos en las audiencias, solicitud de medida de coerción, sobre todo cuando expuso el mayor Raúl Girón, vimos que él hablaba de que habían personas a lo interno en la institución financiera bancaria del Estado donde ya sabían, los recibían, previamente hacían los acuerdos para llegar y que los recibieran con sumas de dinero en efectivo. Entonces ya había una componente interna que ya me supongo que esa entidad bancaria ya está haciendo sus propias investigaciones internas. Y también el proceso debe de ser igual desde el ente supervisor directo, la superintendencia de bancos y de la unidad de análisis financiero. Entonces, una vez se permea una institución bancaria, ellos utilizan los datos de esa institución, es decir, los certificados de depósitos y las cuentas abiertas para entonces que les sirva de soporte fehaciente para presentarse dentro de una segunda y tercera institución financiera. Y así básicamente, como decimos, surtió como un efecto contagio. Una vez yo permeo una institución, pues ya es más fácil yo ir a otra porque yo tengo los datos, yo tengo los soportes económicos, entre comillas, para poder entonces presentarle a una segunda o tercera institución bancaria. ¿Y qué pasa? Pues yo sí tengo transacciones financieras en efectivo, pero yo tengo una prueba que yo he logrado colocar en una primera institución que es uno de los primeros pasos de la prevención del lavado de activos, la colocación, para yo entonces poder presentársela a una segunda o a una tercera y así sucesivamente, inclusive para llegar a engañar a las autoridades. Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Qué pasa? Que a medida que ellos iban produciendo documentación del mismo Estado, como dice también la medida de coerción, o sea, falsificaban hasta con sellos de la Cámara de Cuentas, perdón, de la Contraloría, entonces fabricaban documentos, se lo presentaban a la primera institución que ya tenían una componente interna y eso les diabilizaba entonces otras transacciones en el sector financiero. Por ende, no necesariamente tenía que ser una actividad sospechosa o una operación sospechosa porque tenían de respaldo aquello que ya habían introducido en el Banco de Reservas como certificados de depósitos y sucesivamente que ponían en garantía para tomar préstamos, por ejemplo, como dice la medida de coerción, en el Banco Popular y en otras instituciones bancarias. Por eso, no levantó sospechas al inicio. Pero yo estoy segura que no obstante eso, en los movimientos a lo interno le estaban dando su monitoreo bastante cercano. Por ende, ahí vienen las reportes de transacciones en efectivo que salen de manera automática una vez se superan los ciertos límites. Pero también, simplemente el hecho de que no estén en la medida de coerción no significa que no se hayan originado. Vamos a ver qué pasa y qué se presenta en las audiencias de fondo. Claudia, dice que permean el sistema bancario a través del Banco de Reservas. ¿Cómo está determinado eso? ¿Y si puede seguir sucediendo? ¿Y cómo fue que lo hicieron? Pero Claudia, antes de que nos contestes esa pregunta sobre el punto que tratábamos anteriormente, debo decir que debido a que no se ha podido determinar si el asunto habría llegado o no a la Procuraduría, si habría llegado o no a la unidad de análisis financiero, como bien dices, ahora queda esa duda. No obstante, ¿de qué forma se podría robustecer el sistema nacional contra el lavado de activos protegiendo, por ejemplo, el tema de la puerta giratoria? Evitando, por ejemplo, que quien regula luego pueda ser inmediatamente o no parte de la defensa de un regulado. O sea, ¿qué medidas se pueden tomar precisamente para evitar esas situaciones en las que se queda la gente o el país con una duda y entonces hay que iniciar toda una investigación a ver si en efecto pasó algo, si no pasó nada y ese tipo de asuntos? Reitero, ¿cómo pudiéramos robustecer el sistema en ese sentido? La pregunta de Uchi sobre el reservas y robustecer el sistema en ese sentido de evitar esas dudas. Claro. Bueno, primero el hecho de que funcionó de parte del sector bancario sí se realizaron los reportes. Lo que no sabemos y queda la duda es si a lo interno de la unidad de análisis financiero se hicieron las evaluaciones o los análisis correspondientes para entonces trasladarlo y reportarlo a la Procuraduría. Eso es lo que nos queda la duda en este momento y me supongo que a medida que vaya progresando el caso la Procuraduría pues nos informará a todos en las correspondientes audiencias o comunicados. Eso es uno. Dos, el hecho de esa famosa puerta giratoria se da aquí y en todas las partes del mundo muy lamentablemente el hecho de la libertad laboral y hacia donde yo puedo pues irme a trabajar y los ofrecimientos que constantemente se dan lamentablemente eso lo que trae mucho es conflictos de interés sobre todo cuando estamos hablando de posiciones sensibles y en áreas que son pues reguladas. cómo debo de yo pasar de ser un regulador me paso a la parte regulada cómo protejo esas informaciones que me puedo llevar que puedan ser muy sensibles y así sucesivamente. para eso habría que hacer una especie de en el caso de la unidad de análisis financiera una resolución del comité contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo del CONCLAFIC para regular esa parte para no irnos a tener necesariamente que modificar la ley podría ser algo en ese sentido o una especie de reglamento que saliera del CONCLAFIC pudiera también regularse esa parte eso también puede suceder en otros entes supervisores por ejemplo la super de banco la super de mercado de valores super de seguro y así sucesivamente pues tal vez darle un tiempo no puedes inmediatamente pasar tienes que esperar un año y algo así pudiese trabajar pero como te digo eso pasa en todos los países del mundo en Estados Unidos ahora recientemente la persona que era la líder o el cabeza del FinCEN que es la unidad de análisis financiera de los Estados Unidos pasó a un banco muy grande que está ahora mismo en bastantes problemas con aspectos de lavado de activos o sea que ahí queda pero siempre la situación del manejo de interés la parte del banco de reservas ¿cómo permearon? pues permearon como dije anteriormente fabricando documentos presentando documentos de que tenían ciertos ingresos económicos ¿verdad? los salarios que presentaban que estaban adulterados que presentaban como especializados y entonces eso presentaba como un soporte de otros fondos que pudieran haber persimido para justificar tal vez las grandes cantidades de dinero que estarían manejando estas terceras personas o estos intermediarios y así sucesivamente con las otras partes que componen la red o sea fabricar documentación era muy fácil para esta red con las conexiones internas que tenían diversas entes públicos como el CUSEP como el SESTUR y otras instituciones para entonces presentarlo como prueba de que esos son los fondos que perciben que serán la procedencia de sus fondos los contratos por ejemplo que dice el Ministerio Público que fueron pues realizados por la pastora para entre comillas maquillar y presentar como que fueran ventas que no eran actas de empresas para justificar algún tipo de operaciones y así sucesivamente una vez presentado eso y con la componente interna que mencioné anteriormente pues entonces ahí se conjugan todos los elementos para que se viabilizara el hecho de que permearan esa institución bancaria definitivamente yo tal vez no dudo habría que ver hasta donde llega el Ministerio Público con información interna de la institución bancaria del Estado no dudo que hayan habido personas que también se le entregaran algún tipo de coima a cambio de que viabilizaran los procesos y que se hicieran de la vista gorda para los controles interna Claudia terminamos esta entrevista pero una pregunta brevísima 30 segundos si alguien viene aquí tiene una queja de mí viene donde Uchi directamente Uchi va a la gerencia o sea hay un mecanismo se sabe cómo pasa cuando un banco en República Dominicana hace una alerta de una actividad sospechosa yo voy y deposito un dineral entonces dice espérate un momento Edith está depositando dinero que no puede justificar ¿a quién informa esa alerta dónde va? el banco se le informa si es una alerta de transacciones en efectivo va tanto a la superintendencia de banco como a la unidad de análisis financiero y si es una alerta sobre actividad sospechosa va directamente a la unidad de análisis financiero entonces vamos a aclarar el término el término que utilizó la fiscal fue que se originó reporte de actividad sospechosa ¿dónde se supone? cuando el banco los bancos hicieron 123 reportes de actividad sospechosa en el caso Coral ¿dónde iba directamente esos 123 reportes? son 123 de transacciones en efectivo exacto reportes en efectivo iban tanto a la unidad de análisis financiero como a la superintendencia de bancos entonces la 2017 en adelante que es lo que yo leí desde el 2017 en adelante van a las dos instituciones antes de eso solamente la superintendencia de bancos entonces habría que ver qué hizo la superintendencia de bancos y qué hizo la unidad de análisis financiero eso es gracias Claudia muy amable gracias por estar aquí esta mañana a la hora